Hola, hola, soy Keita Homa, hoy vamos a chequear lanzamiento, pitcheo y también movimiento de los lanzadores en el juego de béisbol en diferentes idiomas, español, inglés y japonés. Chequeamos. Lanzamiento, lento. Lanzamiento, lento. Curva. Carbo. Curva rápida. Slider Slider Recta sincario Sinker 2C Shoot Sinca Recta cortada Cutter Cut the ball Bola de tenedor Splint Fork ball Strike 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 Bola Ball Boro Faul Faul Ponchao Strike 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 Fueron. Fueron. Cicu. Baseball bola. Intentional. Intentional walk. K. White pitch. Wild pitch. Boto. Passball. Error de receptor. Passball. Go. Passball. Mirage. Pick off. Cancel. Inside move. Inside move. Yakuma arikense. Pelota escondida. Hidden ball trick. 被ader. 隠し玉. Localization. Ubikation. Location. Control. Sejuku. Control. Medio medio. Right in the middle. Do mannaka. Pegado adentro. Inside. Inside corner. Inside. Inside. In. Outside. Outside corner. Outside corner. Outside. Out. Alto, alto, up, high,高め, high, abajo, low, down,低め, low, up and in, up and in, down and out, up and in, down, out, low, down, 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 down Bóku Bóku Conteo de pichéo Uno do Pich count 3-2 Conteo de pichéo Bóla franca Pichéo 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 Bueno, son más o menos Pichéo, lanzamiento Y también movimiento de los lanzadores En el juego de béisbol Espero que podría compartir algo Y también disfrutaste Nos vemos Hasta el próximo Chao, 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 chao Chau 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 Chau